Gran afluencia de visitantes se registró este domingo en el zoológico de Tlaxcala. Cientos de familias tlaxcaltecas eligieron pasar la tarde en este lugar para disfrutar de las múltiples actividades recreativas que ofrece este espacio. Lucila Castañeda y Marco Galvez explicaron al equipo de Ahora Noticias el por qué les gusta visitar el zoológico. Pasar un rato con los niños, con la familia y los animales, distraernos un ratito de la semana. No, principalmente por los niños, para que conozcan y vean las especies de animales que hay aquí. Además de que el zoológico está muy atractivo para un día familiar. El calor no fue impedimento para que los asistentes caminaran largos trayectos para conocer los diferentes tipos de animales. En especial a la cachorra de jaguar, que es la nueva habitante del parque y que puede ser visitada de martes a domingo de las 13 a las 15 horas. Pelotas acuáticas, juegos infantiles y área de comida forman parte de las atracciones que brinda el zoológico de Tlaxcala para pasar un día increíble. Axel Isaac Hernández y Valeria Romero invitaron a todos los niños. Invito a todos los niños que están viendo ahorita la tele, las noticias, para que vengan al zoológico de Tlaxcala. Quiero que todos vengan al zoológico de Tlaxcala porque está bien bonito y aparte porque está bien divertido. ¡Toda la diversión la encuentras aquí en el zoológico de Tlaxcala! Para Ahora Noticias, Marian Gómez.